El ritmo más loco de toda la jungla Tú lo has dicho Únete a la fiesta y pásatelo en grande Con toda la diversión que te espera en esta selva desenfrenada Aprenderás esto tú El clásico de Walt Disney que estabas esperando El libro de la selva, ahora puede ser tuya en vídeo Los calomas, gritan nomás Lo que necesitan nomás Y olvídate de la preocupación Únete a Mowgli, el cachorro humano Y aprende con los mejores amigos que pueda soñar El descuidado Balú La leal Bagheera Y el loco loco Rey Lui Toda la familia disfrutará con esta loca aventura de Disney Donde la música y el ritmo mandan en la selva Ahora el clásico más esperado de todos los tiempos puede ser tuyo para siempre Pero solo por tiempo muy limitado El más alocado clásico de Disney El libro de la selva ¡Viva mi mano!